Amigos, continuamos con más información. El presidente de la República, Martín Vizcarra, recorre Moquegua, las zonas afectadas. Tenemos un enlace a propósito con nuestro compañero Elmerson Bustío, corresponsal en Moquegua, para darnos detalles de este trabajo, de estas inspecciones. Elmerson, buenos días. Te escuchamos. Gracias. Muy buenos días, Jennifer. Sí, efectivamente, desde muy temprano, el presidente de la República, Martín Vizcarra Correjo, ha inspeccionado los diversos sectores que han sido afectados por el reciente ingreso de los diversos huecos aquí en la ciudad de Moquegua. En horas de la mañana, el presidente Martín Vizcarra se ha constituido hasta el sector del puente Montalvo, este puente que prácticamente ha colapsado, ha desaparecido luego de que ingresara el río Moquegua. Luego, el mandatario se ha dirigido hacia la zona del puente Enocayo, que también ha sido afectado, y luego a la sede del Poder Judicial de Moquegua. El Poder Judicial de Moquegua también ha quedado dañado en la parte de su infraestructura, ya que el ingreso del río Moquegua ha aumentado inmensamente y ha afectado todas esas zonas. Luego, el mandatario ya dirigido hacia el sector del puente Tucumán, en el distrito de Samegua, son las zonas que han sido afectadas y ha indicado que se va a destinar ya el presupuesto para la elaboración de nuevos proyectos y también los puentes que han sido dañados. Él ha estado junto con las autoridades de acá de la región Moquegua, como el gobernador regional, y el alcalde provincial de Mariscal Nieto, que han estado pues inspeccionando estos sectores. Esto es la información, entonces, desde la ciudad de Moquegua. Si tuviera alguna pregunta en el estudio, compañera. Gracias, Elmerson. Tenemos ahí detalles, entonces, del segundo día de recorrido del mandatario Martín Vizcarra a las diversas zonas afectadas. En este caso veíamos imágenes de Moquegua, también de Tacna, Arequipa, luego de las lluvias que lamentablemente han dejado a seis personas fallecidas. Gracias.